hola que tal amigas y amigos les saluda su amigo miguel rincón y en esta ocasión vamos a dar inicio a una serie de vídeos donde les voy a explicar las pinceladas básicas con pincel lengua de gato pincel redondo pincel angular pincel dentado aquí tenemos un pincel plano el pincel flor de lis pincel mariposa pincel delineador y un pincel de abanico estos pinceles son excelentes es el kit básico de pinceladas que yo utilizo y que son de la línea black gold de dynasty necesitamos pintura acrílica en esta ocasión voy a ocupar pintura acrílica cántica aquí vamos a retirar y vamos a comenzar y voy a dar muestra de lo que como ustedes pueden trabajar las pinceladas de coma vamos a utilizar tres pinceles redondo lengua de gato y pincel plan siempre es importante acondicionar mi pincel con un poco de agua y retirar el exceso para que el exceso de pintura no se quede en el depósito voy a cargar mi pincel redondo de esta manera 123 volteo 123 y hago pincelada pincelada de coma apoyo arrastro giro el pincel y termino en punta apoyo arrastro giro el pincel y termino en punta de esta forma ustedes lo van a poder practicar perfectamente bien en casa y van a observar y van a observar cómo nos hace esa punta el pincel ya que ya que terminé dejo descansar cargo el pincel lengua de gato voy a repetir exactamente lo mismo apoyo arrastro giro el pincel y termino en punta apoyo arrastro giro el pincel y termino en punta las puedo hacer de lado o las puedo hacer totalmente rectas con mi pincel plano acondiciono apoyo cargo mi pincel por ambos lados y hago mi pincelada aquí tengo un pincel apoyo arrastro muy grande apoyo arrastro giro el pincel y termino en punta apoyo arrastro giro el pincel y termino en punta voy a salir de lado depende de la cantidad de pintura es la cantidad de pinceladas que ustedes pueden dar en cada uno de los trazos apoyo arrastro giro el pincel y termino en punta apoyo arrastro giro el pincel y termino en punta estas son las pinceladas de coma con pincel plano redondo y lengua de gato yo espero que este video haya sido de su completo agrado cualquier comentario bueno malo o regular ustedes me pueden escribir a estudio miguel rincón arroba hotmail punto com o bien en facebook como miguel rincón artista las invito y los invito para que comenten aquí en la parte de abajo y me dejen todos sus comentarios buenos malos o regulares aquí en abajo del video y también si les agrada compartanlo para que más gente conozca mi trabajo y también invítenlos para que se suscriban y seamos más en este canal se despide su amigo miguel rincón hasta la próxima y y